En 2020, en pleno auge de la pandemia, los productos sanitizadores como el alcohol escaseaban o tenían un elevado precio, por lo que el ingenio Guavira lanzó al mercado el alcohol 70%, para coadyuvar a combatir el virus a un precio justo. Ahora de la misma forma, la industria azucarera, consciente de que las familias bolivianas están luchando para salir de la crisis económica, lanzó su campaña denominada la Yapa de Guavira, que consiste en el aumento de un 10% en el peso del azúcar, cuyo objetivo es ayudar a reactivar la economía familiar. Hace exactamente un año atrás, el ingenio Guavira, cuando estábamos iniciando la pandemia, y había especulación respecto al alcohol en gel, al alcohol en la infección, el ingenio dentro de su política de responsabilidad social y de solidaridad, salimos con el alcohol 70%. Y hoy día, un año después, para agradecer toda esa fidelidad que hubo en la población boliviana hacia nuestra empresa, hacia la seguridad y sus compañeros, salimos hoy día con la Yapa para ayudar a la economía familiar. Creo que es muy importante la reactivación económica que tiene que hacer el país. Guavira, que también está en una crisis, como todos ustedes estamos, está haciendo un esfuerzo conjuntamente con sus compañeros, para hoy día lanzar la Yapa, que significa incrementar un 10% al kilo de azúcar, a la bolsa también de 5 kilos, para beneficiar directamente al consumidor, a la familia. Creo que es muy importante en un momento en que tenemos que dar señales frente a lo que ha significado toda esta pandemia del COVID que tenemos que buscar reactivar, principalmente, pienso yo, la economía familiar. En ese aspecto, Guavira, hoy día, con este esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con la empresa y los compañeros, queremos hacer el lanzamiento oficial de la Yapa para así llegar a esas familias más humildes, cosas que puedan tener un 10% más del producto y beneficiar de una u otra forma a la economía del hogar. Creo que esto muestra que frente a la crisis tenemos que estar juntos, tenemos que llegar por la mano y en la política siempre de solidaridad y de responsabilidad social que caracteriza a Guavira de ayer, de hoy y será hacia adelante. Y en ese aspecto agradecemos a todos ustedes que sean parte de este lanzamiento que mostrará de que los bolivianos tenemos que estar unidos para salir adelante. Son momentos muy difíciles, después de una pandemia reactivamos un aparato productivo, estamos en ello, aunamos esperanzas de que el creador nos pueda ayudar también en el tema climatológico para que juntos podamos salir de la crisis. Entonces, hoy día queremos dar de manera oficial el lanzamiento, como ustedes ven, con esta franja amarilla de la Yapa, que va a beneficiar directamente al consumidor, a la ama de casa del hogar, que creo que es muy importante para que ellos sepan en que atrás de esto hay un esfuerzo, hay un sacrificio muy grande de todo el sector para beneficio de todos nosotros. Yo creo que esto nos dará la fortaleza de buscar vías mejores para todos los bolivianos.